Gracias por el cambio y es que importantes revisiones ha hecho la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal en torno a la estimación de crecimiento que podría tener Guatemala para este 2016 situándola en 3.3% Al respecto nos encontramos con representantes del área económica de ASIES que nos estarán dando detalles al respecto cómo se toma esta lectura en torno a esta variable que da Cepal Muy buena tarde licenciado, ¿cuál es el análisis? Pues yo creo que responde al comportamiento económico tanto nacional como internacional que se está dando de un desempeño débil y que se espera que por eso se han revisado a la baja estas estimaciones de crecimiento económico y estaría en sintonía esta estimación que hace la Cepal con la última revisión que hizo el Banco Central aquí en Guatemala respecto al rango de crecimiento económico que se espera para finales del año que va de 3.1 a 3.7, si recordamos al principio del año se había estimado entre 3.1 y 3.9 pero fue recientemente revisado la baja a 3.7 en síntesis yo diría que pues el país está creciendo económicamente pero a menor ritmo y precisamente por eso en este momento en que se analiza y discute en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto es que nuestra recomendación es revisar muy bien esa estimación de ingresos tributarios porque de aprobar un presupuesto con una estimación muy elevada podría poner en riesgo la vulnerabilidad de la economía nacional ¿de alguna manera este nuevo indicador cómo se da lectura para inversionistas y de alguna manera también como lo menciona el tema de presupuesto? Sí, yo creo que como le digo este desempeño económico pues ha sido estimado tomando en consideración variables internacionales y nacionales entonces siempre pues la recomendación es construir ese escenario favorable para las inversiones por parte de las inversiones públicas motivar esa inversión extranjera motivar la inversión nacional para la creación de fuentes de empleo para el país especialmente en el área rural que es el área más afectada por los fenómenos sociales como la pobreza y pobreza extrema Ahora que está a punto como lo menciona a punto de aprobarse el proyecto de presupuesto se debe tomar en consideración esta recomendación ¿qué hace este ente internacional? Bueno, todavía quedan algunas semanas para el Congreso para que termine de analizar el presupuesto según la ley correspondiente lo establece sí es importantísimo que consideren este desempeño económico internacional y nacional porque eso va a determinar en buena medida la recaudación tributaria desafortunadamente quisiéramos crecer en un mayor porcentaje pero hay que ser realistas con lo que está sucediendo en el mundo y en la medida en que las estimaciones de ingreso tributario estén basadas en lo que está sucediendo en realidad pues se estaría evitando tener futuros problemas más por el lado macroeconómico Gracias licenciado y es que de esta manera es el análisis en torno a la proyección de crecimiento que ha arrojado Cepal en su publicación reciente en donde establece que Guatemala para este 2016 podría crecer un 3.3% una cifra menor en comparación al 4.1% que cerró en el 2015 cabe indicar que también Cepal hace una estimación de reducción de crecimiento para la región latinoamericana de 0.9% y para el 2016 proyecta una recuperación de los mercados tomando en cuenta el aumento de los precios a materias primas también otra recuperación de distinto tipo de mercados asimismo maneja un crecimiento para la región latinoamericana de 1.5% para Guatemala en el 2017 proyecta un crecimiento de 3.4% tan solo un punto por ciento más esto de alguna manera pues todavía es una cifra baja en comparación al 2015 este es mi reporte retornamos a estudios centrales muy buena tarde